¡Suscríbete al canal! La literatura demuestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Buenos días, estamos en nuestro programa Canto y Palabra Naturalmente con nosotros Mario Mario, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy Mario Medel Recuerden, Phil, el RRRAP Después de esta excelente introducción Vamos hoy, nuestro programa está dedicado A una excelente revista llamada Fanática Son 18 números, es una propuesta Muy interesante y en cierta manera Este programa también está Como dedicado a los queridos alumnos De secundaria del tercer año Que ya en unos cuantos meses, en unos cuantos días Van a estar en un bachillerato Sea la UNAM, sea el Politécnico O sea donde sea es un bachillerato Donde ustedes van a desarrollarse plenamente Y queremos difundir lo que se hacen luego En el aspecto cultural y también de música Recuerden que somos Canto y Palabra Y en este caso es la revista Fanática Que se publica, ¿dónde Mario? ¿Dónde la puedes conseguir? Fanática la pueden, todos los que nos están observando La pueden adquirir directamente en el CCH en Naucalpan O vienen ingresando, gogleando CCH en Naucalpan Los va a dirigir a la página oficial de este plantel Y en el apartado de publicaciones pueden encontrar Fanática, Fanática se crea en abril del 2011 El primer número Y bueno, desde ese primer número hasta el número 18 Ha entablado esa relación entre música, cine Todo tipo de géneros Ahorita que empezaron abriendo la toma con Jason Con nuestra mascotita Bueno, hay un número de Fanática Que se dedica, por aquí anda A los soundtracks Recordemos, para los que no lo saben Yo también en una de mis canciones hago el Ch-ch-ch Ha-ha-ha Ch-ch-ch Ha-ha-ha Originalmente viene de Kill Mama Kill, de Como la mamá de Jason era Interpreta a una asesina Era como que la voz de Jason Madre mata Kill, kill Y bueno, se volvió esa musiquita Trascendental En la cultura popular norteamericana Y realmente esta revista Fanática Ya dice Mario Lo repetimos porque es muy importante Es gratuita La pueden consultar en el portal del CCH Naucalpan La dirige el maestro Quechaba Quintanar Y también es muy importante Por la siguiente razón 18 números Imagínense 18 números en los cuales Aborda todos los temas musicales Ahorita vamos a irla ojeando Para que la vean El formato es maravilloso Isaac se encarga Le mandamos un saludo a Isaac Que es el diseñador Un gran trabajo que le ha hecho Y no solamente se encarga Del soundtrack Que Mario estaba comentando Pero también aborda temas Como estamos viendo De los Rolling Stones De la música vernácula De los aspectos De los Games Y demás Pero Mario A ver de los soundtracks Sería importante Porque yo recuerdo Querísima película Amores Perros ¿Qué pasó Mario? Aquí anda una revista De los soundtracks ¿Dónde está? Tirando todo Acá está Acá está Bueno esta revista De los soundtracks Recordemos Una cosa es banda sonora Y otra cosa es soundtracks A ver yo la enseño Yo la enseño En el soundtrack Se manejan Canciones emblemáticas ¿Quién nos recuerda? Eye of the Tiger De la canción de Rocky Bueno de la película Rocky En Amores Perros Existió La canción de Control Machete Sí señor Cuando todavía estaban juntos Pato Este Pato Y Fermín Están las Había canciones Como Personal Jesus De Depeche Mode Está otra De Marilyn Manson Que dio Bueno vida A A la canción A la película De Matrix La relación Entre soundtrack Y Entre soundtrack Es La película Y la música Banda sonora Banda sonora Es la música Que acompaña A la película No la canción Y los efectos De sonido Que no recuerdo El exorcista Cuando Regan Voltea la cabeza Esos efectos Fueron merecedores Del Oscar Y el efecto Nada más Era un peine Inclusive Incluso también En el de Disney Comentaba el maestro Alejandro García Por radio Que había una particularidad En aquel entonces No Sí Ah te toca a ti La queremos Es que queremos Que la vean Porque realmente Esta revista Es absolutamente visual Insisto La pueden conseguir Sin ningún problema En el plantel En la Ucalpan Es gratuita 18 números Hay con ustedes Ojalá Que la oyen Que la oyen Abrela abriendo Porque está Es realmente Sí Hace rato que platicábamos De los soundtrack Este número Es precisamente Se ha dedicado A la música Que ya Mario Diferenció muy bien Lo que es el soundtrack De los efectos de sonido Hay una película Bueno antes En los años 50 Había una ley Vamos a llamarla así Que las famosas caricaturas De esa época Tenían que ser Tenían que tener Música clásica Para que la gente Cuando oyera Cuando viera las caricaturas También la música Fuera interactuada Con ellos Precisamente de esto Va a llegar Un extremo famuloso Que va a ser La película Fantasía Dirigida por Don Walt Disney Que hay dos versiones La fantasía De los años 50 Y luego la fantasía 2000 En la cual aparece También una escena maravillosa De unas ballenas Que aparentemente Van por el cielo mar Y en la parte principal La originaria Que aparece El famoso Aprendiz de brujo Que luego se hizo Una película Con este Nicolás Cage Que se llama Precisamente El aprendiz de brujo Todo esto Que estamos comentando Mario y yo No crean que Es importante Nuestro programa Canto y Palabra No lo inventamos No lo sacamos No sabemos todo Lo que hacemos Mario y yo Es leer Leemos con mucho gusto Y esta revista fanática Nos permitió conocer Muchas cosas Y Mario A ver Son de amores perros Mientras yo sigo Mostrando nuestra revista Algo Que a mí me quedó marcado No sé si fue Lo dije en radio Hace un momento No sé si fue En ese cortometraje Hay una canción Que se llama La marcha de las valquirias De Richard Wagner Comentaba una anécdota La lucha libre mexicana Cuenta con un personaje Llamado actualmente Doctor Wagner Junior Su papá Cuando empezó a luchar Quería llevar el mote De doctor O algo que estuviera Estuviera relacionado Con la medicina Ya existía un médico Ya existía un médico asesino Por lo tanto Él quería utilizar Algo Pero que no Lo referenciaran a él Se puso el nombre De doctor Y estaba escuchando La marcha de las valquirias De Richard Wagner De ahí viene el nombre De doctor Wagner Lo saco a colación Por dos puntos Primero A mí En lo personal Me encanta esa melodía Si la pueden buscar Cuando tengan tiempo La marcha de las valquirias Otra La relación música Y lucha libre También es Viene en una de las revistas Tiene que ver con el surf Hay grupos Como Señor Bikini Que tiene una canción Que se llama Saca la chela Donde remasterizan La canción De los luchadores Están los elásticos Que también salen Enmascarados Como Señor Bikini Como Lost Acapulco Los elásticos Traen máscaras Y tienen canciones En referencia A la lucha libre Como por ejemplo La Atlántida Que menciona El castigo de Atlantis Los villanos Entre otras También escritor Él es autor De un excelente Libro de cuentos 33 tornillos Que lo pueden encontrar Fácilmente en la UNAM Que Shaba tuvo la idea De que los jóvenes Participaran Es una revista Hecha de jóvenes Para jóvenes Hay simplemente Una dirección De unos cuantos maestros Pero los artículos Están abiertos A todos los jóvenes Si ustedes quieren participar Sin ningún problema Pueden hacerlo Y uno número Que quiero comentar Porque digo También no solamente Aborda la parte lúdica Sino también la parte Tal vez es un poco De trova cubana Mario Hace rato platicábamos También de eso Hay un número especial Dedicado al tova cubano A Silvio Rodríguez Recuerden que en los años 50 Cuba vive una etapa Pues de independencia económica Con respecto a Estados Unidos Donde adopta un modelo Que es el modelo socialista Y la trova cubana Que aquí en México Tuve excelentes ejemplos ¿Te acuerdas de la película Los Caifanes, Mario? Claro que sí Los Caifanes Con Enrique Álvarez Félix Julissa En donde Lo comentábamos Igual por radio Sale Oscar Chávez Que era un trovador Contestatario De aquella época Que tiene una canción Llamada Fuera del mundo La letra es A mí me pareció Maravillosa Se la canta En una escena A Julissa Julissa también Se dedicaba A la música Es cantante Que no la recuerda Formando onda vaselina Haciendo Este musicales Pero la trova Fue muy contestataria Decía Mi mamá me comentaba Que Oscar Chávez Por sus letras Siempre estaba Lo metían a la A la cárcel Bueno A donde A la delegación Entonces sus fans Iban a sacar Y a pagar la multa Para que él pudiera Seguir expresando Estas letras Y me parece Que creo que también La trova cubana Fue bajo ese régimen Bueno El mito es Más llavilloso Que don Silvio Digo que este Pablo Milán Oscar Chávez Es una historia Maravillosa Pero en la realidad Es de que Esta película Que los recomendamos Mucho en nuestro Radioescuchas Nuestra gente Que nos está Ahorita viendo Se llama Los Caifanes El argumento fue Del escritor mexicano Carlos Fuentes Conocísimo por ustedes Por la novela Corta Aura La región más transparente La muerte de Artemio Cruz Terra Nostra Y demás Y esto nos permite Lo siguiente La película Los Caifanes Con argumentos De don Carlos Fuentes Fue una Procesa muy interesante Dirigida por Juan Ibañez Un excelente director De la época Mejor me hizo una película Que se llama En este pueblo No hay ladrones Basado en un cuento homólogo También de Don Juan Rulfo Y la idea es la siguiente Que son unos jóvenes Ricos Que se encuentran Conviven Y en la película Aparece también Don Carlos Monsiváis Haciendo una pequeña Aparición Con un pobre señor Ahí que le queman Sus barbas Porque está Desfrazado Santa Claus Y al final Como dice Mario Muy bien La idea de esta canción Fuera de este mundo De Oscar Chávez Fue uno de los Grandes elementos De la música De la trova cubana Con Silvio Rodríguez Rodríguez Pablo Milanés Con la canción La masa Naturalmente Tenemos a Víctor Jara En Chile A Mercedes Sosa A Cubanito A los folcloristas Indudablemente Y en fin ¿Qué otras cosas Nos ofrece Fanática Mario? Nos ofrece también Bueno Varios números De metal Música Electrónica Música Psycho Por aquí anda Uno de los Beatles Hay mucha Mucha cantidad Que Fanática Se ha encargado A lo mejor No de hacer Una historia Como tal Pero los Artículos Que en ellas Van a encontrar Manejan Un grado De Se podría decir Gran investigación Para poder publicar Lo que pueden ver Quizás aquí vean Unas cuantas paginitas Solamente dos páginas Pero tras estas dos páginas Hay un gran Un gran trabajo De investigación De los colaboradores Fanática Se crea Para que los alumnos Y maestros Pudieran Ahondar más En la música Y darle una propuesta Literaria y musical Nueva A los jóvenes Y naturalmente Y qué bueno Que estemos aquí En televisión Porque quiero que Ojalá Mario Pueda abrir Unos de los libros En la revista Pueda enseñándola Mario A ver si la puedes abrir Porque es interesante Por la siguiente razón El aspecto visual Fanática Creo que es una gran heredera De otra revista Internacional Rolling Stones Pero también Es una revista Que recuerda mucho A otras grandes propuestas Por ejemplo En la UNAM Inva También tiene La revista Pauta Que es una revista Muy famosa Sobre este elemento De la música Hace muchos 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 años Existe una revista Que se llamaba La Mosca Que también Una revista Que ofrecía Alternativas De música Igualmente La revista Nueva Generación Pero Fanática Mezcla la relación Con lo que sería Naturalmente La edición Es decir La revista Está plagada Bellísimamente Trabajada El aspecto visual El aspecto De letra De imágenes De fotos Lo que le hace Muy agradable Al lector No solamente Viene el artículo Aquí Mario Le está a favor Miren por ejemplo El trabajo de diseño Recuerden que hay Una carrera maravillosa Que es diseño En la cual También tenemos Un manejo De todas las consolas Que aquí hace rato Estamos platicando Los efectos de sonido Y demás La revista Está muy bien lograda Muy trabajada Es gratuita La pueden conseguir Y para que Los alumnos de secundaria Que están a un paso De estar en el bachillerato Pues es una gran alternativa Y vamos Por ahí tenemos Mario La revista de juegos ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? ¿Dónde están? Esta Esta es muy interesante Porque hace rato Con Mario ¿Mario fue un gran fanático De los juegos Mario o no? No realmente Con riesgo de que me linchen A mí no me han llamado La atención Los videojuegos Me acuerdo Como comentaba en radio De la La musiquita De Mario Bros Pero no No me han llamado La atención Los Los videojuegos Sin embargo Aquí hay una Gran investigación En cada artículo Hay música Creo que lo Titulan el Tercer jugador O el otro jugador De Silent Hill ¿Cómo van creando Este tipo de Música? Creo que en la portada Mostrábamos a A Koopa Creo que si es Koopa El de Mario Bros Les reitero No soy muy fanático De los videojuegos Pero para todos Aquellos que Que si lo son Pueden consultar La revista Fanática ¿Qué número es? Es el número El número 10 El número 10 Y bueno Recuerden Viene la portada Koopa Creo que es Koopa Es Koopa No y solamente No solamente es esto Sino que también Estamos viendo hace rato No trajimos todos los números Lo escupen ustedes Pero si son 18 números En puesto en papel Cuchi Son bastante pesaditos Pero y aparte No queríamos andar Con nuestra colección Personal por todos lados Porque realmente Es una colección Muy muy fácil De conseguir Pero lamentablemente A veces La queremos La admiramos Y no queremos Soltarla tan fácilmente Pero hay un número Especial también Sobre la música La música ranchera También la música Vernácula En la cual aparece También la figura De Don Pedro Infante Aparece Solís Es decir La idea es de que La música No solamente Hay que romper géneros Hay que romper Esas fronteras A veces artificiales De que es que Solamente me gusta Y no me gusta otra No, yo creo que La música puede permitir Y esto es la idea De canto y palabra Donde la música Va a estar presente Hace rato Mario Platicaba algo Creo que le aplico El corto de Pink Floyd O tú me decías Donde que estaba Escribiendo algo Por ahí Yo te ayudo Yo no te preocupes Vamos a mostrar Nuevamente La revista De soundtracks Porque en la primera Sale Sale Darth Vader Quien nos recuerda La marcha imperial Que se volvió Todo un clásico Ahí por ahí anda Darth Vader Nada más que No se ve Ya lo pasamos Quien nos recuerda La marcha imperial Ahí está Darth Vader Con una guitarra Y es más Ahorita que lo veo Tras ese fondo Me viene a la mente Una vieja caricatura Que se llamaba Halcones Galácticos Donde uno de ellos Donde uno de los Halcones Galácticos Traía una guitarra Bueno el soundtrack En este número especial De soundtrack Vienen varias películas Viene Hakuna Matata Que se volvió En los Cántala Cántala No me la sé Hakuna Matata Donde Timón y Pumba Enseñan otro tipo De perspectiva Y filosofía De la vida Al Rey León Viene también Darth Vader Antes de continuar Esta película De Hakuna Matata Es fundamental Mario Cerrato El Rey León La amplió más Mario Cerrato En radio Porque esa película De El Rey León Tuvo una gran importancia Dentro de la tecnología De las películas De animación El Rey León La famosa escena De la estampida Sí Cuando hace la estampida Esa escena Fue trabajando Con una tecnología Que abrió paso A otros actores En la actualidad Los gráficos De cualquier videogame O demás programas Son fascinantes Pero no siempre fue así Aparte El Rey León Está basada En la Enrique Octavo De William Shakespeare La obra de teatro Y fue adaptada Por eso Yo recomendaría mucho Que ojalá la pudieran ver El Rey León Pero en idioma original No doblada al español Por dos razones La primera Porque Scarlett Que es el rey mal Bueno el hermano malo Habla como inglés Habla el inglés británico Que es demasiado A veces como un poquito estricto Muy terminante En las palabras Pero también Aquí hay una pequeña crítica Las llenas hablan Como con el acento mexicano Habrá que ver Porque Don Bull Se le ocurrió Que los llenas Tiene que hablar Con mexicanos Pero bueno Y bueno Producción Que siempre nos apoya Está poniendo de fondo La canción de Hakuna Matata Y como comentaba El maestro Alejandro García Hay algo Hay algo característico La escena De La escena De los Antílopes Ya había pasado Lo pueden Si escarban En internet Lo pueden ver Hay un corto Donde Mufasa Y Scar Antes no se llamaba Scar Están Y huyen De una estampida De antílopes Consecuencia De esta estampida Scar Tiene una cortada Que da su origen Al nombre Scar Que significa cortada Y de ahí viene Ese nombre No la pasan Es un poco complicado De conseguirlo Pero si buscan Lo encuentran O encuentran La historia textual Claro Eso es muy importante Ahora volvemos a insistir Todo esto que Mario y yo Platicamos No lo inventamos Sino simplemente Lo que hacemos es leer Y para que ustedes Lo conozcan Cuando tuvimos la oportunidad Mario y yo De estar leyendo esta revista Fue realmente Un gran descubrimiento La revista ya tiene 2011 Tiene casi 5 años De existencia Vienen otros 3 números Sobre los elementos De la guitarra Y demás Y la revista Está cada vez actualizada Insisto Consultenla Fácilmente Entra en la página Del CCH En Aucalpan Ahí va a aparecer Revista Fanática No se puede descargar Lamentablemente Pero la pueden consultar Sin ningún problema Si la quieren adquirir Es gratuita Pueden ir al plantel En Aucalpan Es una buena travesía Hacia el norte De la ciudad Y pueden conseguirla Ahí Y bueno Todos los números Son fascinantes Algo sobre el surf Algo sobre el heavy Hace rato Mario Platicaba Lo de Plink Floyd Y yo quiero hacer Esa seña Para que hablemos De nuestra semana rapera Pues bueno Adelante Mario platicaba Lo siguiente Decía que estaba Siempre Mario Cuando estaba joven Le encantaba escribir Y los maestros Lo regañaban No por escribir Sino que no escribía Lo que leía Bueno Es que en la En el video de Otro ladrillo En la pared De Pink Floyd Que posteriormente También es una película En el video Si ustedes lo checan El maestro Le dice ¿Qué estás escribiendo? Es un maestro Súper estricto Y dice Poemas Dice Poemas Y dice Poems Poems everybody Y todos se ríen Empieza a redactar El poema Que estaba escribiendo Este niño El video es muy confuso Empieza a redactar El poema Y yo me sentí Identificado Porque En alguna parte De la historia El escribir Poesía No era bien visto Digo en la actualidad Pues ya se puede decir Que los raperos Hacen poesía Yo en lo personal Nunca me he considerado Poeta Ni que hago poesía Pero hay muchos raperos Que si consideran La poesía Y bueno Esta escena Del maestro Con la alumna Da paso a lo que nos comentaba El maestro Alejandro García Sobre mi hermana Es rapera Si exactamente Miren La siguiente La revista fanática Es una revista Insisto Que vale la pena Conocerla y leerla A ver si puedes abrir La parte que te se llama Porque si me interesa mucho Si la pueden afocar Exactamente Esta parte Que la puedan ver aquí Aquí los compañeros Si la puedes abrir Lo interesante del asunto Si pueden afocar eso Es de que A veces los géneros Considera uno Que se cierra No, la parte donde te señalé Es ahí Los géneros A veces lamentablemente Tiene que considerar Que son diferentes De lo que uno puede Llevar o concibir Pero en este caso No es tan cierto El rap Ha sido un gran elemento Para nosotros Los invitamos También haciendo Un pequeño comercial La próxima semana Vamos a tener De invitados Alumnos de sexto De primaria Donde tenemos Un proyecto de rap Y literatura Van a venir Para también rapear Porque Mario También está enseñando A rapear Pero también a leer Meto a camisa Aparte De fomentar la lectura Estamos leyendo Pedro Páramo Estamos haciendo Un gran intento Para que lo podamos entender Al alumno de sexto De primaria Van a estar con nosotros Unos cuantos de ellos Para que podamos Platicar del proyecto Rap y literatura Donde estamos preparando Y eso también Estamos muy felices La próxima semana Saldrá un nuevo Producto Que es un cuento Que se llama Mi hermana es rapera Ya está en prensa Ya está publicada Y en cualquier momento Va a salir La vamos a querer Difundir con ustedes Es un cuento Que tomó la oportunidad De ser finalista En el concurso Del 20º concurso De barco de vapor Fuimos finalistas Este cuento Ha tenido Una gran importancia En su momento Se llama Mi hermana es rapera Que retoma Varios elementos De la cultura Que a veces Olvidamos Que son parte De la vida cotidiana Y demás Estamos unos cuantos minutos De terminar Mario Que más podemos decir Sobre la revista Fanática De Don Keshava Bueno Invitarlos A que Creo que puedo decir Que invitarlos A que la consulten Reitero Es una gran Revista Que marca Marca una trascendencia Marca un punto De partida En las publicaciones Para jóvenes Que se Encargan De no solamente Adquirir Recurrir a la música Clásica A la música De Pedro Infante Por ahí está el metal Aquí vimos algo De hip hop Que el artículo De hip hop Es sobre Aquí está Sobre hip hop Mexicano Reitero Esta revista Es Diseñada Por personal De CCH Donde se invita A los alumnos Y maestros Del plantel A que escriban En ella Y escriben Sobre varios Sobre varios Temas Sobre música Ya dije Surf Metal Psycho Trance Electrónica Rap Reggae Música Contemporánea Los Beatles Infinidad de música La música Que se puedan imaginar Hasta la acústica Hasta la música Rudimentaria Está en esta revista Es un gran acierto De todo el personal Trabajo encabezado Por el maestro Quechaba Quintana Arcano Y bueno Reiterarles la invitación A que la consulten A que la adquieran Y reiterarle la invitación Ya para finalizar A que el siguiente miércoles Nos puedan sintonizar Vamos a tener A nuestros pequeños A unos cuantos De nuestros pequeños De la escuela Jesús Romero Flores A la cual mandamos Un saludo A nuestro sexto A Sexto B Al director Gabino E indudablemente Agradecer De nueva cuenta Al equipo de producción Que se encuentra Tras las cámaras Por el apoyo Que siempre nos brindan Para la realización De dicha emisión Pues sí Exactamente Estamos a punto de terminar Ya Mario Ya lo dijo todo Estamos aquí con ustedes Ojalá que esta introducción A la revista fanática Sea para motivarlos A leer Realmente La música se escucha La música te absorbe Pero también se lee Que es el objetivo De canto y palabra Y pues invitarlos Al siguiente No se lo pierdan Va a estar muy divertido Ahí sí Ya no se van a aburrir Con Mario y conmigo Nada más aquí hablando Si no van a haber alumnos Vamos a catorrear Vamos a estar bien Y la idea es De eso que sea Antipalabra Estamos en contacto Y pues de parte es todo Pues muchas gracias Y hasta la próxima Muchas gracias al equipo De producción De GES Media Por este espacio Compartiendo micrófonos Con el maestro Alejandro García Yo soy Mario Medel El Phil El Rrrr Rrrr Bailer Rrrr 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 ¡Gracias! ¡México, México!